Esta es la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para discernir la diferencia. Reflexiones diarias. De alcohólicos para alcohólicos. Reflexión del 29 de junio. Un efecto de onda. Ya que habíamos aprendido a vivir con tanta felicidad, podríamos enseñar a todos los demás a hacer lo mismo. Sí, nosotros los alcohólicos anónimos teníamos estos sueños. Era natural que los tuviéramos, puesto que la mayoría de los alcohólicos somos idealistas. El gran descubrimiento de la sobriedad me llevó a sentir la necesidad de divulgar las buenas nuevas al mundo de mi alrededor. Regresaron los grandiosos pensamientos de mis días de bebedor. Más tarde, me di cuenta de que concentrarme en mi propia recuperación era un proceso de plena dedicación. A medida que me iba convirtiendo en un ciudadano sobrio de este mundo, observaba un efecto de onda, el cual, sin ningún esfuerzo consciente de mi parte, alcanzaba cualquier entidad allegada o empresa ajena, sin desviarme de mi propósito primordial de mantenerme sobrio y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad. Del libro Reflexiones Diarias de Alcohólicos Anónimos Pensamiento del Día El programa de Alcohólicos Anónimos implica un esfuerzo continuo de mejoramiento. No puede haber un largo periodo de descanso. Tenemos que tratar de trabajar en él en todo momento. Tenemos que tener en el pensamiento continuamente que un programa que no puede medirse en años porque un alcohólico no logra nunca cumplirlo a la perfección, ni se cura jamás. El alcoholismo es tan solo arrestado mediante el diario vivir del programa. En todo sentido, es un programa infinito. Lo vivimos día a día, o más exactamente, momento a momento. Estoy siempre esforzándome por mejorar. Meditación del Día Toda la vida es una preparación para algo mejor por venir. Dios tiene un plan para cada cual y para su vida y se realizará si se trata de cumplir su voluntad. Dios tiene proyectadas cosas para cada quien, mucho más allá de lo que puede imaginarse ahora. Pero hay que prepararse para estar dispuesto a recibir esas cosas mejores. ¿Qué vendrán? Ahora es el momento de usar la disciplina y entrar en oración. El momento de la expresión llegará más tarde. La vida puede inundarse de júbilo y alegría aquí y allá. Por eso, hay que prepararse para esas cosas mejores por venir. Ruego porque pueda prepararme para las cosas mejores que Dios me tienen destinadas. Pido poder confiar en Dios para el futuro. Hermandad, WhatsApp. Meditación diaria del Solo Por Hoy Mantener fresca la recuperación 29 de junio La complacencia es el enemigo de los miembros con mucho tiempo de abstinencia. Cuando nos dormimos en los laureles demasiado tiempo, el proceso de recuperación se interrumpe. Texto básico, página 97 Después de los primeros años en recuperación, la mayoría empezamos a pensar que ya no tenemos más problemas serios. Si hemos trabajado los pasos con dedicación. El pasado está ampliamente resuelto y tenemos una base sólida sobre la cual construir nuestro futuro. En gran parte, hemos aprendido a tomarnos la vida tal como es. El conocimiento de los pasos nos permite resolver los problemas casi tan pronto como surgen. Una vez que accedemos a este nivel de comodidad, puede que tengamos tendencia a tomarnos con una parada de descanso en el camino de la recuperación. Hacerlo, sin embargo, es subestimar la naturaleza de nuestra enfermedad. La adicción es paciente, sutil, progresiva e incurable. También es mortal. Podemos morir de esta enfermedad como no sigamos tratándola. Y el tratamiento para la adicción es un programa vital y continuo de recuperación. Los doce pasos son un proceso, un camino que tomamos para estar un paso delante de nuestra enfermedad. Las reuniones, el padrinazgo, el servicio y los pasos siguen siendo esenciales para la recuperación continua. Aunque trabajemos nuestro programa de una manera diferente, con cinco años limpios, con cinco meses, no significa que el programa haya cambiado o se haya vuelto menos importante, sino que nuestra comprensión práctica ha cambiado y madurado. Para mantener fresca y dinámica nuestra recuperación, tenemos que estar atentos ante las oportunidades de practicar nuestro programa. Solo por hoy, mientras continúo creciendo en mi recuperación, buscaré nuevas formas de practicar mi programa. Nunca nos recuperamos completamente. No importa cuánto tiempo llevemos limpios. La complacencia es el enemigo de los miembros con mucho tiempo de abstinencia. Cuando nos dormimos en los laureles demasiado tiempo, el proceso de recuperación se interrumpe. Los síntomas visibles de la enfermedad reaparecen. Vuelve la negación junto con la obsesión y la compulsión. La culpabilidad, el remordimiento, el miedo y el orgullo pueden llegar a ser insoportables. Enseguida estamos entre la espada y la pared. La negación y el primer paso están en conflicto dentro de nosotros. Si permitimos que la obsesión de consumir nos supere, estamos perdidos. Lo único que nos puede salvar es una aceptación total y completa del primer paso. Debemos rendirnos enteramente al programa. Lo primero que tenemos que hacer es mantenernos limpios. Esto permite las otras etapas de la recuperación. Mientras nos mantengamos limpios, pase lo que pase, tendremos sobre nuestra enfermedad las mayores ventajas posibles. Estamos agradecidos por ello. Muchos conseguimos estar limpios en un ambiente protegido, como un centro de tratamiento o de recuperación. Cuando reingresamos al mundo, nos sentimos perdidos, confundidos y vulnerables. Asistir a reuniones lo más a menudo posible reducirá el choque del cambio. Las reuniones brindan un lugar seguro donde compartir con otros. Comenzamos a vivir el programa. Aprendemos a aplicar principios espirituales en nuestra vida. Debemos usar lo que aprendemos o lo perderemos en una recaída. Muchos de nosotros no tendríamos a dónde ir si no hubiéramos confiado en los grupos de NA y sus miembros. Al principio, la confraternidad nos atraía e intimidaba al mismo tiempo. Ya no nos sentimos bien con los amigos que consumían y en las reuniones todavía no estábamos cómodos. Comenzamos a perder el miedo a través de la experiencia de compartir. Cuanto más compartíamos, más desaparecía nuestro miedo. Por esta razón lo hacíamos. crecer significa cambiar. El cuidado de nuestra espiritualidad significa recuperación continua. El aislamiento es peligroso para el crecimiento espiritual. Aquellos que encontramos la confraternidad y comenzamos a vivir los pasos, establecemos relaciones con los demás. A medida que crecemos, aprendemos a dominar la tendencia a huir y escondernos de nosotros y nuestros sentimientos. Ser sinceros con nuestros sentimientos ayuda a los demás a identificarse con nosotros. Descubrimos que cuando nos comunicamos honestamente llegamos mejor a las otras personas. La honestidad requiere práctica y ninguno de nosotros pretende ser perfecto. Cuando nos sentimos atrapados o presionados hace falta mucha fuerza espiritual y emocional para ser honesto. compartir con otros evita que nos sintamos aislados y solos. Este proceso es una acción creativa del espíritu. reflexión de codependientes anónimos CODA 29 de junio La voluntad de Dios La voluntad de Dios se da a pesar de nosotros no a causa de nosotros. Podemos tratar de averiguar lo que Dios tiene en mente para nosotros buscando hurgando y por vigilantes para investigar la voluntad de Dios como si fuera un tesoro enterrado escondido más allá de nuestro alcance. Si lo encontramos ganamos el premio pero si no tenemos cuidado lo perdemos no es así como funciona podemos creer que tenemos que caminar sobre cascarones diciendo pensando y sintiendo lo correcto al tiempo que de alguna manera nos obligamos a estar en el lugar correcto en el momento correcto para descubrir la voluntad de Dios pero eso no es cierto la voluntad de Dios para nosotros no está escondida como un tesoro enterrado no tenemos que controlarla ni que forzarla no tenemos que caminar sobre cascarones para que se dé está justo dentro de nosotros y alrededor nuestro está ocurriendo ahora mismo a veces es callada y sin novedades e incluye las disciplinas cotidianas de la responsabilidad y del aprender a cuidar de nosotros mismos a veces nos está curando cuando estamos envueltos en circunstancias que disparan viejas penas y asuntos inconclusos a veces es grandiosa nosotros desempeñamos una parte tenemos responsabilidades incluyendo la de cuidar de nosotros mismos pero no tenemos que controlar la voluntad de Dios para nosotros se nos está cuidando estamos protegidos y el poder que cuida a nosotros y nos protege nos ama muchísimo si es un día callado confía en la quietud si es un día de acción confía en la actividad si es tiempo de esperar confía en la pausa si es tiempo de recibir lo que hemos estado esperando confía en que eso ocurrirá claramente y con fuerza y recibe el regalo con alegría hoy confiaré en que se está haciendo la voluntad de Dios en mi vida como es necesario no me pondré ansioso ni me alteraré indagando vigorosamente la voluntad de Dios tomando las acciones necesarias para controlar el curso de mi destino o preguntándome si la voluntad de Dios me ha pasado de largo y la he perdido del libro el lenguaje de la Dios por Melody Beate yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda quiero que la mano de alcohólicos anónimos esté ahí y por eso yo soy responsable ay papaya de Celaya ay papá a tus hijos vuelan